Las playas urbanas de Benidorm se sitúan como las mejores del Mediterráneo y ese debe ser el factor clave para su promoción, según un estudio de posicionamiento de la marca que ha presentado la Fundación Turismo Benidorm tras la reunión ordinaria de patronos celebrada en el Instituto Valenciano de Turismo. A la presentación han asistido, además de los miembros del patronato, liderados por el presidente de Osbeck, Antonio Mayor, director, representantes empresariales de la ciudad y autoridades locales, como el alcalde Agustín Navarro, de Edil de Turismo, Gema Mor y el director general de Turismo de la Comunidad Valenciana, Sebastián Zarnández. El presidente de la empresa, Río Henriés, Raúl del Río, encargado de elaborar el estudio, ha puesto el punto de mira en las playas de la ciudad como principal atractivo y es, este concepto y no otro, el que hay que vincular a la marca y en el que hay que enfocar toda la atención según del río. De hecho, el estudio equipara las playas urbanas de Benidorm con las playas de Copacabana en Río de Janeiro y Waikiki en Honolulu. Cada una de ellas representa la mejor opción en el Atlántico, en el Pacífico y en el Mediterráneo. Sin embargo, a pesar del éxito que ya tiene Benidorm, el estudio considera que el destino actualmente experimenta un desfase porque ha creado un producto, pero no una marca que genere una percepción del producto en el consumidor. En este sentido, del río ha ofrecido diversas estrategias para conseguir impulsar la marca Benidorm, dado que el carecer de marca ha tenido como consecuencia que se creen estereotipos de Benidorm como la masificación o la sobreconstrucción, que son precisamente consecuencias de su propio éxito. Para erradicar estos estereotipos, del río apuesta por enfocar Benidorm con el concepto playas, pero según su exposición, uno de los problemas de las playas de la ciudad es que no poseen un nombre diferenciador como Copacabana o Waikiki. Según el estudio, las cinco playas de la ciudad tienen la virtud de estar dirigidas a diferentes mercados. La playa de Levante está enfocada más a la diversión, la playa de Poniente invita más a la tranquilidad y se dirige a un turismo más familiar y exclusivo. La playa del Malpás es más pintoresca y fotogénica, la cala de Almadraba es perfecta para el submarinismo y la del Tichimo para el buceo.